Centro América se unió a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Las manifestaciones en contra de la violencia machista, la despenalización del aborto y un grito en contra de los feminicidios fueron los protagonistas. En Nicaragua, varios miles de personas eligieron el antiguo Centro de Managua y bajo la consigna de Alerta, Alerta, que camina la lucha feminista por América Latina, protestaron contra la violencia de género y la injusticia en el país. Honduras también alzó su voz en este día y centenares de mujeres marcharon por las calles de Tegucigalpa para exigir a las autoridades equidad que se frene la violencia machista y se haga justicia en el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres. Las manifestantes portaron pancartas y mantas para denunciar los asesinatos de mujeres en Honduras, más de 400 en 2017, y exigir a las autoridades mayor voluntad para erradicar esta problemática. Guatemala también dijo presente y una multitudinaria marcha por los derechos de las mujeres evocó a las 41 niñas muertas y a las 15 sobrevivientes de un incendio en un hogar estatal el año pasado. Miles de mujeres activistas, ciudadanas e integrantes de organizaciones de derechos humanos gritaron consignas y sostuvieron carteles con mensajes como Vivas nos queremos y ni una menos en las instalaciones de lo que fuera el hogar seguro virgen de la Asunción donde ocurrió la tragedia. En El Salvador, medio millar de mujeres se movilizaron por las calles de la capital para exigir al Estado y a las autoridades correspondientes que paren los actos de violencia contra las salvadoreñas y que se despenalice el aborto en cuatro causales. Las mujeres pidieron al Estado que les brinden garantías y respeto a sus derechos humanos en el marco del Día Internacional de la Mujer que se celebra cada 8 de marzo en todo el mundo desde que la Organización de las Naciones Unidas declarara y aprobara la conmemoración en el año 1975.